la clase pasada entonces estábamos viendo hemos visto el engranaje lo que me faltaba era ponerle los colores o trabajar con los colores primero vamos a ver voy a utilizar estos objetos ahí vamos a poner y lo vamos a poner hacia abajo control G para agrupar y presionamos P para que se siente en toda la hoja selecciono todo uno solo selecciono todo y acá hay una opción que dice desagrupar en la parte de arriba dice desagrupar todo o agrupar vamos a poner un desagrupo y ya estoy seleccionando uno por bien todo lo vamos a pintar de color amarillo ya de tal manera que puedo hacer un clip encima ya está vamos a ver todas las formas vamos a ver seis formas básicas estas seis formas simplemente vamos a trabajar vamos a trabajar primero con el color entonces color sólido ya hemos visto el degradado que ayer miren aparece esta forma porque no hay nada seleccionado si yo selecciono y vuelvo a hacer un clip acá aparece la forma degradada ¿no? a ver otra vez vamos a pintar de color distinto adelante a la otra va y usted ya pasó la huelga todo lo pinto de color verde me voy a mi color a mi tachito de pintura hago un solo clip ¿no? y hago un clip en el objeto va a salir de esa forma bien y aparece como una especie de una L ¿no? yo muevo el círculo y el efecto se mueve para ese lado ¿no? la parte si muevo el cuadrado ahora puedo hacerlo más grande el área o puedo reducir el área puedo girar el efecto como yo quiera ¿no? vamos a ponerlo de esa forma y miren como sale si lo pongo en forma L aparece de esa forma ¿sí? entonces de eso no hay ningún problema ya tenemos el primer seleccionamos el segundo nos vamos a la misma herramienta pero esta vez nos vamos a ir a patrones hago un clip en patrones automáticamente hago un clip en patrones aparece un patrón lo amplio aparece los mismos triángulos miren la forma como quiero que sea el patrón ¿y es el único patrón? no porque si yo despliego acá acá voy a tener más patrones ahí tengo mucho más patrones acá tengo categorías abstracto geométrico metálico metálico la forma la forma de un metal ¿no? acá geométrico la forma geométrica todas las categorías y aparecen todas las categorías ¿puedo bajar más rellenos? claro que puedo bajar más rellenos por ejemplo de círculos no sé no sé si tengo ahí de círculos no no tengo patrones podemos ir a internet aquí vamos a poner acá y ponemos ahí patrones para Corel gratuitos ¿no? ahí está ahí está listo tienen que ver que tiene que ser gratuito el patrón y lo pueden simplemente jalar ¿no? entonces si yo quiero jalar un patrón tengo esa opción ¿no? ahí me voy a ir a patrón acá todo el contenido despliego dice abrir ubicación de la carpeta o sea donde haya bajado el patrón si el patrón lo haya bajado ahí simplemente abrir ubicación de la carpeta y ahí le indico en qué lugar se encuentra el patrón ¿ya? me hace acordar para la próxima para bajar es que el problema es que los patrones descargan mucha memoria entonces si yo no como descargar ahorita me quedo con internet ¿ya? entonces hay que tener en cuenta ese detalle si ustedes descargan ahorita van a poner lenta la red entonces los patrones se demoran un poco ¿ya? pero ahí puedo ubicar los patrones y simplemente seleccion los patrones son como fondo ¿no? como fondo de la imagen vamos a dejarla con ese ¿ya? entonces ya tengo una imagen de patrones vamos a otra miren ahí vamos a cambiar relleno de patrones de mapa de bits y creo que esto es una creo que esto es lo nuevo que tiene con el draw ¿no? antes solamente había patrones ahora hay dos tipos de patrones de mapa de bits ¿qué es un mapa de bits? es una imagen una foto ya entonces un mapa de bits ahí tenemos ¿no? lo puedo hacer más pequeño miren los ladrillos los hace más pequeñitos inclinados los ladrillos ¿no? lo puedo inclinar aquí tengo más patrones por ejemplo de este tipo ¿listo? igualito que tengo más opciones puedo bajarlas vamos a utilizar ahora nuestro siguiente patrón selecciono voy a seleccionar la imagen está seleccionada la imagen me voy a la herramienta ya utilicé patrones y ahora relleno de patrones de dos colores o sea el patrón pero solamente basa en dos colores ¿no? por ejemplo voy a utilizar el patrón de corazón ahí está pero voy a utilizar para el patrón de corazón el color rojo y en el otro patrón el fondo vendría a ser ¿no? voy a utilizar el color amarillo clarito más o menos ¿no? listo si yo reduzco esto el patrón de corazón ¿no? vamos al otro y el último vamos a hacer la misma operación hago un clip acá rellenos de textura y peces el el post-stripe lo vamos a dejar después este es el que me interesa de relleno de textura a la textura miren acá la textura existe variada por ejemplo esta textura vamos a inclinarla un poco hacia el pie aquí cojo el del centro y lo pongo ahí configuración de la textura le puedo poner mayor calidad la máxima calidad que le pongan es de 300 no le pongan más ¿ya? a ver intentemos vamos a cambiar esto un poquito ahí se nota mejor vamos hagamos esos cinco o seis rectángulos y coloquemos esa forma que la chau me Gracias. 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 Gracias.